¿Qué onda amigos? Hoy les voy a mostrar una aplicación que me parece muy buena, muy rara y no sé, no creo que la conozcan mucho, pero se las voy a traer hoy y la verdad que está muy buena y esta aplicación se llama Double Music aquí está esta aplicación nos sirve para con nuestros auriculares escuchar una canción con uno y otra canción con otro por ejemplo cuando estén con un amigo, con su novia, etc. y vamos a abrirla es muy sencilla de usar, la verdad realmente es muy sencilla simplemente aquí pueden ver, aquí vamos a seleccionar la música desde nuestro reproductor de las que tenemos y ya seleccionamos aquí alguna canción, por ejemplo vamos a seleccionar una y acá vamos a seleccionar la otra y con esto amigos, nosotros ya le subimos aquí el volumen dependiendo de cómo queramos de cada uno y la verdad esta aplicación yo quería compartírselas porque está muy buena, muy interesante y está en el App Store con un precio de 13 pesos pero la verdad vale mucho la pena se las recomiendo y nos vemos hasta el próximo video recuerda si te gustó la aplicación suscribirte para más videos, darle like y pues bueno amigos esto es todo nos vemos hasta la próxima el video de iPhoneático se ha acabado si desea consultar más videos de él favor de suscribirse al canal gracias